Están tocando hacia atrás para el panameño, va a meter un sordazo porque aparece Viatri para apurarlo. Tiró a la mitad de la cancha, peinó la pelota del zaguero del conjunto de Deportivo Maldonado Sousa. Allá corre en el fondo Fénix, el equipo de Deportivo Maldonado marcando sobre la izquierda el Zapito Pereira que complica toda la defensa del equipo del Deport. Tocó hacia atrás Fénix, el balón casi hasta la mitad de la cancha. La juegan con Amaral, ha entrado poco en juego Amaral, Amaral para la salida en velocidad del zaguero Barbosa. La toca cortita por Amaral, Amaral de zurda, gol, gol, gol de Fénix, golazo, golazo de Amaral que ya estaba cansado de ver como la pelota pasaba de un lado a otro y Narga se animaba a pegarle. Remató de afuera del área, estirado. Yo sé que llevaba una distancia muy grande, estoy hablando de 30 metros, un poco más. De todas maneras, Lerda es largo. Se estiró todo lo que pudo y no pudo llegar. Este tipo de partidos que se muestran con falta de gol de un lado y de otro rompe la galleta a los jugadores como Amaral. Los talentosos, los que hacen las cosas distintos. Amigos oyentes de Oriental, a los 30 minutos, Rodrigo Amaral con un golazo desde afuera del área y junto al par izquierdo dice que está ganando Fénix 1 a 0. ¡Aquiere el capurro! Y que se va a olvidar de rematar, que se va a olvidar de lo que es coquetear con el gol. Ya había tenido alguna, aquel tiro libre que se fue un poco largo, que casi casi se mete en el ángulo. Amaral, el 10 y Sosa que se la dejó allí como para decir tomar rematada de zurda y poner abajo. Y la puso al palo, abajo de Lerda, por más que se estiró, nunca llegó. Gana Fénix y gana bien. Ya lo merecía hace rato. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Llenó la pelota al D por la mitad de la cancha. Adolfo Lima conduce este ataque, la metió a la izquierda para el argentino Toledo. Guarda, que va a encarar la marcación del Puma. Le amaga para afuera, viene por adentro, tira centro, la peinaron, la saca con lo justo. El zaguero Barbosa la tira por un costado, la corre Viera. No creo que haya sido foul de Viera, sí. Le cobró, saque el D por... No, perfecto. Tiene que sacar Fénix, ya sacó. Férez que vuelve, para el partido. Vuelve hacia atrás a conversar, a pedirle calma a los muchachos. Creo que se embarulló. Pero bueno, la reacción de los jugadores. Unos salieron corriendo acá, siguiendo la jugada. Otros le protestaron. Férez paró el juego y va a seguir con el lateral del conjunto de Fénix. No queda otra de deportivo que entrevero de jugada. La gente de Capurro malísima, alegrita de todo a Férez. Cerca de 500 espectadores esta tarde aquí en el Capurro. La pelota es Varela, el número 8. Varela con Sousa. Se arrima la mitad de la cancha el zaguero del D por Maldonado. Lo entregó para Tealde. El pelado amagó el pelotazo por la zurda y al final la jugó cortita para Toledo. Siempre es negocio jugar con Toledo. Ahora la tiene Diego Casas. La manda hacia adelante. Toque que hace Muniz. Muy bueno para Casas. Se la quiere llevar en un impersonal. Cortó con todo, sacando el fondo de Capurro. La baja de cabeza a Viatri. La mete por el costado izquierdo para Lima. Lima con el centro para Viatri. En Paloma la saca Sousa. Enganchó Tealde. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol del D por Maldonado! ¡Qué golazo del pelado Tealde! Se pensaron que iba a ser un centro. Era una suerte de peloteo contra el fondo. Que por supuesto tiene como mira el arco adversario. Hay un remate que se mete en el mismo lugar. Que en el primer tiempo Amaral colocó la pelota para el gol de Fénix. Este fue un remate con otro recorrido. Con menos ángulo. Pero remate al fin que se le cuela al arquero panameño. Señores, se empató el Deportivo Maldonado. A los ocho minutos están empatados. Uno a uno Amaral para Fénix. Tealde para el equipo Fernandino. Y la pelota nace de un rebote. Un mal despeje de Barbosa. Que se la deja a Tealde que ya había tenido un par que había incursionado por izquierda. Y esta vez un tiro cruzado abajo. Nada para hacer a Vejía. Y pone el empate aquí de Capurro. Ahora comienza a crecer levemente, levemente Deportivo. A ver si puede llevarse algún punto más. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con y la doce para crecer. ¿Qué pelota le pelea? Sobre el costado izquierdo el volante. El número dieciséis de Fénix. El lateral, Luciano Puente. Se quedó con el balón. Ahora el que ataca es el Zapito Pereira. Va donde hay más gente Deportivo. Se frena. Quiere arrancar para atrás. Se patina. Se cae. La pierde. La pelota es de Cotuño. Cotuño atrás con Varela. Varela levanta por el otro costado para Tealde. Pase algo comprometido. Tealde no quiere lío. Le mete un zurdazo de puntina. Campo rival. Busca casa. No puede. La tira hacia adelante. La baja el Puma Rodríguez. Pero la pelota es el Deportivo que la administra mejor. Surgieron mejor los cambios que ha hecho Paladino. Conociendo su plantel. Acá es el 2-1. Sobre la derecha lo tiene el loco. En aquel sector a Juan Alves. El pase vino para Muniz. Muniz cortito hacia adelante. Surge con todo. Ángel Rodríguez en un quite fabuloso. Le pone la pelota al Chapito Pereira. Está habilitado. Nace el segundo. Nace el segundo. Nace el segundo. Viene por el medio. Gol. 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 Lázaro Feni Sosa. Ignacio Sosa picó el sapo. Habilitado. Le protesta el Deportivo Maldonado que arrancó en Opsa. Y la jugada no, señor. Arrancó totalmente habilitado. Y este volante que le da una mano a Richard Núñez. Llamado Ignacio Sosa. El número 28. Entró por el medio. Se prendió un pucho. Se sirvió un whisky. Estaba esperando pasar la tarde. No había nadie. La metió dentro del trampero. Y pasa a ganar. Otra vez se pone a la vanguardia del marcador Feni. Golazo de Ignacio Sosa. A los 14 del segundo tiempo. Tras cuernos palos. Viera en definitiva. Fue el que la tocó. Señores, con ese tanto Feni pasa a ganar 2 a 1 del conjunto del Deport. Cuando Deportivo había crecido un poco más. Generando por el sector izquierdo. Por el lado de la defensa de Feni en la derecha. Donde Alves no podía. Llega este contragomple fantástico del sapito. Deja desairado al futbolista Lerda. Y Viera, el 17 entra solo para tocarla con el arco desguarnecido. Por el segundo y de Capurro. Y comienza levemente a bajarle la cortina. Hábitat, pasemos la vida más fácil.